Música Por su ardoroso anhelo de santidad y por el estudio de las ciencias. Yo diría los feligreses y en la catedral va mucha gente de paso que van a la catedral y 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 van a la catedral. Y se veía, había días que había muchísima gente, ¿verdad? Y aquí pensamos, mañana habrá más porque vamos a estar despistados también de los fijos. Había un percance, por ejemplo el cura no podía venir a los sagrarios y no podía sacar el copón del sagrario. Y si vino alguno a subir un señor, pero no, luego ha sido don Ramiro también, ha sido don Ramiro, sí. Y yo no, a mí me voy un poco más lejos, yo soy de la Conciencia Económica, me voy un poco más lejos, pero bueno, un paseo como de patutino. Sí, sí, pero encantada, no pasa nada, ya te lo he visto más veces y no pasa nada. Si todas son bonitas veces ahí también la descubres que es otra iglesia bonita, sí, 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 nada.